Hola chicos y chicas de youtube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero que muy bien, ya que hoy les traigo Minecraft, esta serie que tengo activa, donde en el episodio anterior quedamos en una cueva, o sea, yo estaba subiendo y bueno, toda la historia. Toda la historia, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer, mientras miro al cielo, verán que aquí hay cuatro piedras, bueno, estas cuatro piedras son de la cueva porque estaba por allá y termina aquí, o sea, estamos a 204 metros de la casa. Y aprovechando que estamos aquí, ya que estamos, voy a buscar lo que sería nada porque no es nada, ¿no? Voy a ponerme en difícil que estaba en pacífico para que no me mataran y ya está, venga. Vale, vamos a ir a casa, rapidísimo, porque necesito cocinar todo esto, o sea, guardar todo esto y tal y tal, o sea, necesitaría lana, si pudiera conseguir lana ahora mismo sería la leche, el cordero, sería bacán, sería hermoso, cualquier carita de oso, nada que decir. Estoy, vale, me van a perdonar por la pausa pero que todavía no estaba grabando bien. Vale, vamos a seguir para allá porque en el episodio anterior tuve que censurar una parte ya que esa parte en concreto va a explotarme ese creeper, va a explotarme ese creeper, va a explotarme ese creeper. Hostia tú, que ha explotado de una manera algo supulenta. Tú, 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 allá hay cofres, ya los vi por ahí, chanchos. Voy a entrar por aquí, voy a ver qué hay acá, porque esta casa, creo que la revisé, no, no la he revisado toda. Parece que todo el día no, van llenando cada cierto tiempo la cosa. ¿Eso es una bruja? Que si es una bruja, tío, se ha hecho una bala aquí. Ole tío, ¿qué cosas hay? Aquí. Tú, tú no, y tú. Vale, me piro aquí echando leche, me voy a house. Ya que tengo todo, parece que soy un ping, 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 no, un cerdo, un cerdo, un cerdo, está bien, está bien. Porque en esta serie hay cerdos malignos, o sea, malos, malignos, malos, sonó raro eso. Hay cerdos malos. Tú, ¿hasta cuándo te quedas aquí, tío? Que te pires, ándate, esta es mi casa esa, vete, chú, anda, Dios. Mira que por matarlos a usted, el idiota, el cual anda afuera, el fortachón, me ha matado. Tú y cosemos 64 menas de iron, tío. Joder, ya ves. Vale, tengo carbón aquí. Carbón del bonico, bonico de carbón. Vamos a poner la mitad aquí, 22, y la otra mitad acá. Vale. Mientras se cose, en los cofres, vamos a ordenar un poquito lo que sería esto, el pancito. Esto, 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 no, todavía no hay. Va, quédate ahí. Me molai un montón ahí, en serio, la dura, la dura perdura. Vale, que los palos no van acá. La madera va a ir acá, la piedra ahí. Por lo visto, ya tenemos harta piedra. Que la voy a ocupar más adelante. Esto es tierra, porque está separada, tío. Otra, más cuatro, vale. Esto de aquí, y más piedra, vale. Vamos a ir juntando piedra para poder construir lo que sería la house. Necesito esto, nitre. Esto, que no sé para qué sirve. Esto de aquí. Esto, esto va en bloques. Esto de acá. Y esto va en cualquier cosa, suponiendo que va aquí. Sí, ahí tengo palos a tomar por saco. Vamos a ver qué hay aquí. Muchas cosas. Y poca utilidad. Bueno. Una cosa, que soy el lingote y esas cosas. Voy a dejarla en los lingotes que van acá. Estas son cosas. Tontas. Sin más. Esto lo guardo aquí. Esto lo dejo acá. Esto acá. Esto carga ignia. Joder, ya ves. Esto aquí. Bloque el lápiz azul y esto no. Cofres acá. Voy a ir ahí. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Esto no, tío. Esto no. Me cago en tu madre. A ver. Esto aquí. Esto acá. Estas son semillas. Pero las voy a dejar acá. Mientras tanto, esta lápida aquí. Que no me sirve para nada. Y esto, tres cuartos lo mismo. Lo dejo acá porque... Aquí está. ¿Qué hay aquí? Bloques, bloques. Tengo tierra. ¿Te sirve? No, vale. Que no te sirva. Lo que sí voy a dejar acá va a ser la mesa de cruz. Esto aquí. Esto acá. Esto también. Esto tres cuartos lo mismo. Tú, tío. Te voy a dejar ahí porque me tinca dejarte ahí de una manera flipante. La carga ignia esa. ¿Qué más tengo en la mochila? Nada tengo. Nada más. La mochila en algún momento lo voy a agrandar. Eso está claro que hay aquí. No hay nada. O sea, en algún momento la voy a agrandar. Pero en excesivo, en serio. O sea, va a ser tan grande la mochila como soy yo. Venga. A ver. Hacemos unos patucos. O sea, unos pantalones que no tengo. Y unos patucos que tampoco tengo. Y ahora tenemos armadura completica. Y si cabe la posibilidad de hacerme lo que sería... El pico y el hacha que se me hicieron pebres en la cueva de esa. Vamos aquí. Ponemos acá. Y nos hacemos un pico. Un pico, no un hacha vengado. Y sí, también el hacha, pero... Ustedes me entienden. Y aquí hacemos un hacha que vendría del ujete, vale. Tengo todos, a excepción, estas dos cosas que las voy a tirar porque no me sirven. Afuera. Afuera. Vale. ¿Qué más falta? ¿Qué me falta? ¿Qué tengo y qué no tengo? Pociones no son necesarias. Me voy a hacerme otra espada porque ya veo que se me parten un combate ahí. En un combate mano a mano ahí con un monstruo ahí y ya estoy leado. Me voy a hacerme otra espada. Esa espada no se hacen así. ¿Sos tonto? O te atordió un dinosaurio. Quitamos esto, colocamos esto. Esta espada la vamos a dejar acá. Lingotes. 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 Lingotes están aquí. Vamos a guardar los 6 de iron. Y cosas varias. Aquí van los palos. Vale. Esto es 3 cuartos de lo mismo. Esto aquí y esto aquí, vale. Acá va a llegar alguien. No sé qué es. No sé quién es. Pero si llegó, sabe que se tiene... Si entra aquí tiene que estar... Piola. Vale, a ver. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Lo que podría hacer ahora es... Buscar el lugar donde voy a hacer mi house. Próximamente. Que igual la hago en un lugar... A ver qué one point tengo. No, tengo ni un one point. ¿Tu tío? Vale. Igual la hago en la arena. No. La quiero hacer ahí en la tierra. O sea, sí en la tierra. Pero encima una montaña. Porque abajo en la tierra de abajo... No hay lugar que me guste... Bajen. Bajen ustedes. Cuida que te matas tú. A ver. ¿Qué hay acá? Hostia, están entrando a mi pieza. Vale. Bueno, habrán visto una pequeña transición. Pequeña pero cortita. O sea, pequeña pero coqueta como le dicen. Es porque alguien entró a mi pieza. Es un amigo por el cual voy a grabar ahora. Luego lo verán en algún momento del año. Es una serie que voy a hacer con él de este mismo juego Minecraft. ¿Por qué traje a Iron, tío? Joder. Bueno, a ver. ¿Dónde haría mi casa? En un lugar... ¿Qué es eso? Un ping. Corre aquí. Corre, corre, corre. Eso, tío. Te hacen daño. Y no, no es mentira. Hostia tú. Hostia tú. A ver. Si ese... Pobre zombie. Mira cómo se quema. Mira cómo se quema. Cuatro, tres, dos, uno... Muerto. Vale. Mi solución, velo. Aquí hay una dungeon. Por lo que estoy viendo hay una dungeon. Vamos a quitarla. Bueno, si puedo subir también es otra cosa. Tú. O sea, las cosas que no me sirven... Las voy a meter a la mochila, tío. Tú, y tú, y tú. Porque eso sí, 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 sí. Eso... Eso no puede faltar, tío. Eso sí, es... Soy tonto. Soy tonto. Eso no puede faltar. Eso no puede faltar. Ni en... Ni en años. Esto es una cueva abandonada. O sea, en una torre abandonada. Donde en la noche... Está impugnado de zombies y cosas varía. Hay un cofre ahí. Por lo que estoy viendo. Pasamos por aquí. ¿Qué hay acá? ¡Ostras! El... Miren, ¿vieron? Se escucha, se escucha, se escucha todo. Se, 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 se... Esto, 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 esto... Ojo. Ojo por ojo. Pudrete. Estás muerto. Estás mal muerto que muerto. Hasta luego, pringao. Que te den por saco. Y ahora... ¿Cómo salgo? Ah, sí. Vale, vamos a seguir subiendo ya que saqué el spawn de ahí. Por lo que veo no traje bloques. Segundo vez que cometo el mismo error. Vamos a iluminar para que puedan ver. Que... Lo que se me estaba olvidando era iluminar. Vamos a sacar esto de aquí. Porque no puedo subir. Y por aquí debe haber un tío flipante. Que ya veo que me pega un paro cardíaco y me deja pegado en el techo. Subimos, sube. Sube, sube. Hasta las nubes son de leche estoy. Vale. Me he puesto ahí un... Una hostia. Que... Que... Que flipamos. Vale. Iluminamos para no tener tan oscuro este lugar. Tú. Tú. Y tú. Ya está. Iluminado. ¿Qué hay aquí? Hostia tú. Una escoba. Vámonos. 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 La escobita del año. Nos subimos arriba. Vale. Bacán. Hermoso. ¿Por qué no puedo doblar? ¿Qué pasa aquí? Vale. Ahora voy a poder volar. ¿Qué es? ¿Qué es lo que yo quería hacer? Hace un buen rato. Vamos a ir por acá. Ya que estamos... Aparte que necesitamos harto bloque. ¿Qué hay aquí, tío? Tú. Voy a dejar hecha la escalera porque ya me conozco. Y... Al parecer no hay nada aquí. No. Al parecer no hay nada más que esto. Bueno. Vamos a ir al... Ahora que tenemos la escoba. Vamos a aprovechar de usarla. Y vamos a ir a cualquier lado. Y ya vamos a ir a ese lado a buscar el carboncillo que... Que viene del ujete. Tócate el ujete. La madre es que los parió. Vamos a quitar el carbón. Sin que venga ningún creeper. Porque viene un creeper y me mata aquí, tío. Y va a ir a que va a viajar. ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¿Tú, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, tío? Que casi me mata el plingado de turno, macho. A ver. Vamos a sacar todo esto. Oh, oh. La... Me ha dado la casa ahí que flipas. Vale. A ver. Tres cuartos lo mismo. Carboncillo. Necesito carbóncillo. No, no. Hay que casarse ahí. Hay que carbón. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. A falta de carbón. Ya tenemos. Vamos. Pero para... Para... Pero para alimentar un tren. Subimos. Y ya estaba en ese lado. Voy a ir para arriba. Para allá para arriba. A lo más alto de esa montaña. O igual al... Voy a ir a la montaña más alta. Porque quiero ser la... La casa de la montaña. Ole. Tu, 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 tu. Si esta casa... Si este lugar tiene un lugar plano aquí... Que hago mi casa aquí mismo, tío. ¡Uy! Hostia tú, que me mato. Que me mato. Que muero en el intento. Uh. Vale. Por los nervios... ¿Qué hay abajo, tío? Vale. Yo creo que aquí iría... Haría la casa. Que estoy en lo más alto. Y si me falta subir, yo cubro la escoba. Ahí está. Y ya está, tío. O sea... No hay más vueltas... No hay... ¡Uy! No hay más misterio. Me equivoqué, botón. Y... No hay más misterio. ¿Eso es una bruja? No. Me da la casa esto. Hola, 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 hola. Tú, 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 tú. Tira, 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 tira. Vete. Vete. Me piro. Chao. Adiós. Goodbye. ¿Dónde caí un meteorito? Mediorito de las narices. ¿Dónde has caído, tío? No marqué la casa. Soy pringado. Soy un pringado. Soy pringado. Más no podés. Espérate. Me está dando un lagazo esto. Que flipas. No he marcado la casa. Tengo que subir. Sube, 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 sube. Soy pringadito. Vamos. Si hay gente más pringada que yo, yo sobrepaso a esa gente. A ver, bajamos. No. Tío, que quiero bajar ahí, macho. Sube. Avanza. Avanza. Y baja. Vale. Aquí voy a marcar la casa. O si después de cámara encuentro otro lugar, sería mejor. Ahora, salto un hortal y me pongo esto. Y ahora, una miniatura aquí. Con la escoba. Con la escobilla. Ahí. No sé. Por allá. Vamos. Miniatura. Vaya. Espérate. Miniatura. Miniatura. Espérate. Voy a ver si está hecha. Porque ya veo que no está hecha aquí. Estamos todos finos. Que sí, que está hecha. Que ya, que ya, que está hecha. Vale. Vamos a ir para la house. Que ya sabemos dónde voy a hacer mi casa. Que va a ser ahí. Ahora voy a correr un poquito de riesgo. Ya que tengo... Voy a tener que ocupar los teletransportadores. Que puedo hacer. Sí, puedo. ¿Cuál es el pero? El pero que necesito se llaman... O eso creo. A ver. Vamos a ver. Eh... Eh... Ahí está la casa provisional. Eh... Yo voy a buscar... Eh... Tf2. No me equivoqué. ¿Qué necesito para hacer? Esto. Lápiz lazuli. Y esto. Vaya. Esto. Y esto. ¡Hala, tío! Qué fácil. Esto. Y esto. Ah, el resto ni... Ya. Vale. Lo que voy a hacer ahora... Ya que estamos... Voy a ir a la casa... Que no haya ningún tipo ahí... Que... Que me pueda matar... A no ser que sean estos tipos aquí... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se encuentran bien? Bueno. Subo aquí... Y... ¿Cómo? Vale. Tú no quiero conversar contigo. Lo que vamos a hacer ahora... Es meter todo aquí... Porque necesito meter esto... Esto, esto, esto... Esto... Una espada de piedra... Esto, esto, esto... Tú... Y la espada de Iron... No. El Iron... La vamos... El Iron lo voy a meter aquí... En el cofre del Iron, tío. Me cago en 10. Aquí está. ¿Qué tengo acá? Nada. Aquí. 26 lingotes de Iron. Vale. Ahora... Tío, ¿por qué te guardan el Iron? Si lo necesito, suspiro en cago. ¿Qué te pasa, macho? Vale. Ahora vamos a hacer... Lo que estoy... Lo que necesito hacer. Que eso no es. Es esto. Y ahora necesito... Algo llamado... Reston. 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 Y palos. 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 Vale. Y voy a tener que hacer otro de esos. Por lo visto. Pongo esto aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ya está. Tú y tú. Ahora voy a hacer otro de estos. Esto aquí. Esto acá. Vale. Tengo dos. Ahora tengo entendido que esto se hace así. Esto así. 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 Y esto así. Y hasta donde tengo entendido... Ahí. Vale. Ahora. Se me olvidó la otra parte. Joder. Aquí está. R. En la azul se hace con la pilazuli. Ya. Voy a sacar... Lo que sería la pilazuli. Voy a guardar esto aquí. La reston ya no la necesito. Y necesito la pilazuli. Que tengo ocho. Corre el riesgo de que se me acabe. Vale. Vamos a colocar dos aquí. Y uno de estos. Ya tengo... Vaya. Ya tengo uno. Necesito el otro. Que esté aquí creo. No. Este ahí. Este aquí. Y ya tengo el otro. Vale. Ahora tenemos los teletransportadores. Que voy a poner este aquí. Tuyo. Que suena el móvil este macho. Y me da interferencia en el sonido. Y esto. Se supone que si aprieto un número. Depende voy a poner. No sé. El uno. Imaginemoslo. El uno. Ahí. Que el teletransportador uno. Que esto lo dirigirá directamente a la casa. Que después. O sea. Si quieren. Voy a dejarlo ahora mismo. ¿Dónde está la casa? La casa está. Subiendo la montaña esa. O supongo que es esa. Sí. Está a 190 metros. Vamos a ir para la casa. Y después. De ida y vuelta. No nos vamos a demorar ni 5 minutos. Y ya vamos a estar en cualquier de esos lugares. Vamos a ver. Y no voy a necesitar tanto esta escoba. Porque va a todo. Voy a tener que estar ocupando la escoba. Un teletransportador de este. Y va a todo esto. ¿Por qué tengo la escoba? Ahí está. Creo que el mod de la sangre te lo da. El. El Evilcraft. Sí. Si no me equivoco. El mod de la sangre te lo da. Ahí está. ¿Y ahora? Estoy en casa. Provisional. Estoy en casa. En la casa. Bueno. En la casa que voy a hacer más adelante. A posterior. O igual la agua allá arriba. No sé. Ahí veré fuera de cámaras. Porque si me pongo a buscar aquí. Guay. Así que. Eso. Eso es todo. Hoy día fue. La busca de casa. Crafteos. Y poco más. Así que eso. Y no. Eso. Ve. 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 Cuando aprendo a decir algo. Flipo. Si le pego a este tipo. Los goles me van a matar aquí. Vamos. Fino. Bueno chicos. Aquí dejaré el video de hoy. Ya veo que le pego a este tipo. Espero que les haya gustado. Y darle like. Comentar. Suscribirse. Y una preguntita. Si puedo coger lo que sería la piedra. Con la que yo voy a construir la casa. Fuera de cámara. O sea. No en creativo. Sino fuera de cámara. Hacer un túnel. O una cueva. Y coger toda la piedra. Y después les muestro. El túnel. O la cueva que tenga. Hecha. Para. Esa. Para ese propósito. Vale. Pero. Esa era la pregunta. Responderme. Dejádmelo aquí abajito. En los comentarios. Y todo. Y todo lo demás. Vale. Así que eso. Y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Ah. 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 Ah.